Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Lentitud no implica fracaso. ¿De qué te hablo, Scorpio? Amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja. ¿Y por qué? Porque se ve acá que una persona que te interesa seguramente no evidenciará lo mismo, reciprocidad en cuanto al interés, ¿no? Si no, puede que tú le percibas como indiferente y hasta cierto punto con actitudes de rechazo, pero no habría tal cosa. Simplemente se trata de que es una persona que ha sufrido, que sabe muy bien lo que es la decepción en cuanto al amor, incluso el rechazo, ¿no? Entonces, pues se toman las cosas con mucha calma, todo con lentitud, como digo, ¿no? Pero esto no implica, uy, aquí no pasa nada para mí, no tengo ningún futuro con esta persona, nunca querrá nada conmigo. Pero no, en absoluto. Simplemente se trata de que entiendas su proceder, que comprendas lo que sientes, que incluso ciertos sentimientos suyos los hagas tuyos para que vibren en la misma frecuencia, digamos, ¿no? Una vez que se logre esto, armonizar, en fin, coincidir, te darás cuenta de que tiene toda la razón en cuanto a estas precauciones que pueden parecer excesivas a ojos de quien no está enterado de que va, sino que incluso será lo mejor para los dos porque tornará esto en algo más profundo, más cierto y más exitoso proyectándolo en el tiempo. Así que yo te digo que cambies por completo tu visión de las cosas, tu modo de acercarte a las cuestiones del amor y tal, y que te dejes llevar por lo que esta persona quiere, porque al final será lo mejor para los dos. Ya lo verás. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.